Es momento de entrevistas y preste atención a lo que se viene porque se va a llevar a cabo el concurso departamental de innovación agropecuaria, acuícola y forestal. Pero para darnos un poco más de detalles acerca justamente de este concurso, permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado porque está con nosotros, Hugo Rolando Chambilla, director general ejecutivo de INIAF, a quien los saludamos. Señor Hugo, ¿cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde la Ciudad de La Paz. Buenos días, Edison. Un saludo para ustedes y para todos los que nos están viendo a nivel nacional. Realmente es importante para nosotros compartir esto que estamos haciendo desde el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, los concursos departamentales de innovación agropecuaria, acuícola y forestal. Bueno, pues cuéntenos un poquitito más acerca de estos detalles porque estamos hablando de que sería el sexto concurso. ¿Cuáles van a ser las características? ¿La diferencia de pronto? ¿La innovación que va a haber en esta nueva edición? Primero, Edison, comentarte que la innovación es una cosa que debemos de promover en nuestro país, en todos los sectores. Y en este caso, en el sector agropecuario, la innovación es determinante para poder mejorar la productividad, mejorar la rentabilidad, bajar costos. Entonces, mediante la innovación podemos generar nuevos productos. Entonces, en esa medida, nosotros como INIAF, hace ya seis versiones, esta es la sexta, venimos promoviendo la innovación, destacar las innovaciones que hay en el país desde el sector productivo. Estamos hablando de los prestadores de servicios, estamos hablando de aquellos que generan conocimiento. Entonces, son estos tres grandes actores que intervienen en la innovación y que esperamos que realmente los departamentos nos puedan mostrar sus avances que han tenido, los nuevos hallazgos. De una manera que nosotros podamos capturar esas innovaciones y expandirlas a nivel nacional. Bueno, y justamente, ¿cuáles van a ser las características? Se está hablando de que los participantes, los concursantes de esta sexta, justamente de este sexto concurso, presenten los proyectos, porque como bien lo mencionaba usted, es importante la producción en nuestro país. Sí, lo que esperamos es que cada uno de estos actores, por ejemplo, los que hacen generación de conocimiento, puedan mostrarnos sus nuevos hallazgos. Tal vez han encontrado un material genético que en cierta medida tiene valores nutritivos mejores que los que estamos utilizando o se ha hecho una mejora genética para poder adaptar, por ejemplo, a situaciones críticas en temas climáticos, escasez de agua o tolerancia a suelos salinos. Entonces, esas investigaciones queremos conocerlas y de tal manera poder proponer al sector productivo como alternativa tecnológica. Por otro lado, están los prestadores de servicios. Son instituciones como ONG, fundaciones, instituciones públicas también que tenemos a nivel nacional, programas que están apoyando al sector productivo con asistencia técnica. Entonces, quizá han mejorado su metodología de trabajo o en alguna medida han encontrado, han hecho una adaptación tecnológica y que realmente una región o un sector ha mejorado su producción, ha mejorado su mecanismo de comercialización. Entonces, necesitamos conocer esas experiencias. Y por otro lado, el sector productivo es determinante para poder detonar desarrollo en un país. En esa medida, lo que esperamos es que los agricultores, la gente que cría animales o los que generan, hacen valor agregado a los productos, nos puedan mostrar las innovaciones que han hecho. Tal vez han incorporado una tecnología, tal vez han incorporado una tecnología, una maquinaria o han mejorado su proceso básicamente o en alguna medida hasta el hecho de poder colocarle un empaque diferente ha hecho que ese producto ingrese al mercado de mejor manera. Entonces, son esas tres grandes, digamos, campos que esperamos nos presenten este viernes 19 en La Paz. También vamos a estar con el concurso en los otros departamentos, en Oruro, en Cochabamba, Santa Cruz, estamos en Tarija, va a estar en Pando. Entonces, a nivel nacional, pero en el contexto departamental, se va a hacer este sexto concurso departamental. Esto es como un clasificatorio, como en el mundial. Ahorita estamos haciendo, digamos, el concurso departamental y los que ganen a nivel departamental van a pasar al concurso nacional, donde vamos a ver ya, valorar realmente la importancia de estas innovaciones a nivel nacional. Y esto va a ser el 2 y 3 de diciembre de este año. Entonces, son semanas muy intensas de trabajo, de poder dialogar con los agricultores, con los investigadores, para encontrar estas innovaciones a nivel de Bolivia. Y es importante justamente promover y conocer las nuevas propuestas que hoy en día los jóvenes nos pueden mostrar para la productividad. Ahora, con respecto a todo lo que se va a llevar esta preselección y una vez pasado al nacional, ¿cuál es el apoyo que va a brindar justamente el INIAF a estos ganadores? ¿Cuál es el trabajo después a realizar? Mira, Edición, hay algo que debemos de destacar. Estos escenarios de los concursos nacionales de innovación son plataformas. Y creo que debemos ir por ahí. Es una plataforma donde mostramos los avances, los esfuerzos de la gente que está haciendo innovación. En este evento que vamos a tener a nivel nacional, van a participar otros actores más y además estratégicos. Por ejemplo, gente que hace financiamiento para poder potenciar el sector productivo. Gente que da servicios de asistencia técnica. Probablemente gente que demanda productos, materia prima. Entonces, esta plataforma se convierte como un mecanismo de articulación con otros sectores, con otros eslabones productivos. Me parece que por ahí va la importancia del nivel nacional. Si una universidad ha generado una tecnología y le faltan recursos, por ejemplo, para empezar a producirlo masivamente, es probable que encontremos en este concurso nacional un actor, alguien que pueda invertir y decir, yo quiero producir masivamente esta tecnología y hagamos una alianza, hagamos un contrato para poder avanzar en la masificación de los conocimientos. Entonces, por ahí va. Nosotros como INAF generamos mecanismos de articulación, facilitamos procesos, hacemos la evaluación minuciosa de las innovaciones porque sí somos muy rigurosos en poder analizar las innovaciones que nos están presentando. Bueno, y para seguir justamente hablando de este tema, también es importante hablar de la firma del convenio que se hizo interinstitucional con el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y apoyo justamente al sector productor, que esto también es importante resaltar. Definitivamente. Nuestro gobierno boliviano creo que está haciendo una apuesta grande para reactivar nuestra economía y en esa medida se han generado mecanismos que facilitan el acceso a recursos financieros de tal manera que podamos mejorar nuestra calidad de producción, nuestros volúmenes, en algún momento disminuir las importaciones, pero también promover la exportación de productos estratégicos. Entonces, todos estos actores con los que nosotros nos estamos aliando como INAF son determinantes. La innovación, esto es bien importante, la innovación no solo es tecnológica. La innovación puede ser a nivel de las organizaciones, puede ser a nivel institucional, pero para innovar también necesitamos de otros factores, por ejemplo, el financiamiento. Si no hay financiamiento apropiado, entonces las innovaciones un poco van a ser lentas y en algunos casos van a ser muy difíciles. Entonces, necesitamos recursos financieros, necesitamos soporte institucional, marcos normativos y con todo eso logramos hacer innovación y en eso estamos, creo, en el país apostando fuertemente. Bueno, pues, director, ya para ir finalizando, por favor, hagamos nuevamente la invitación, conozcamos nuevamente las fechas que se va a desarrollar justamente este concurso. Bueno, invitar a todos los que hacen conocimiento, a los generadores de conocimiento, a los prestadores de servicios y a aquellos que, a los productores, poder inscribirse a este concurso. Estamos recepcionando hasta el día de mañana, jueves. Hay unos formularios, unas fichas que deben de complementar. Esas fichas las pueden encontrar en nuestra página de Facebook, en nuestra página del Internet. Es fácil de llenar, ustedes llenen sus datos en los departamentos. También pueden acudir a las oficinas del INEAP en cada uno de los departamentos, inscribirse y el día viernes vamos a estar realizando la evaluación. Se va a estar desarrollando el concurso en los diferentes departamentos, en La Paz, Oruro, como habíamos dicho, a nivel nacional. Entonces, esperamos la participación de todos los actores, de la sociedad en general. Por favor, visítenos, veamos las experiencias que se están generando. Director, muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Y bueno, vamos a esperar los resultados positivos, no solamente de aquellos que van a participar, sino posteriormente también de los resultados de estas presentaciones para la innovación y obviamente la producción en nuestro país. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Edison. Saludos. Ahí estaba con nosotros el señor Hugo Rolando Chambilla, director general ejecutivo de INEAP, justamente haciendo la invitación a esta convocatoria del sexto concurso departamental de innovación agropecuaria, acuícola y forestal. Muy bien, son las 7 de la mañana, 17 minutos.